Como tu sabes, ajá Quítale duro, ay como suena así Y no Dame mami chula, brinca mi regula, que no te da lo que yo te doy, porque me agarras y no me sueltas Yo sé lo que quieres mi negra, tú pides por esa bobita, así muchachita Que yo lo que quiero es verte muy sexy, bailando y gozando Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es comerte la boca y quitarte tu olita la ropa Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es quitarte la ropa y comerte tu olita tu boca Si se pago los maleantes, si él te deja sol en tu ventre morena, que mi conmigo yo te voy a dar Y el dibujo es la figura de tu voz y voy a acariciar Si él se va con los maleantes, si él te deja sol en tu ventre morena, que mi conmigo yo te voy a dar Y el dibujo es la figura de tu voz y voy a acariciar Por arriba, por abajo, por delante y por detrás, mi linda muñequita tú vas a gozar Y yo lo que quiero es verte bailando muy sexy Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es comerte la boca y quitarte tu olita la ropa Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es quitarte la ropa y comerte tu olita tu boca Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es comerte la boca y quitarte tu olita la ropa Acércate, sedúceme, que yo lo que quiero es comerte la ropa y comerte tu olita tu boca Ay, dime, nena Ay, dime, nena Tu bares duro Así gozando Teneando 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 Y vino Teneando 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 Teneando